Ven, que te cuento. Historias para despertar conciencia. Un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm. Historia número 8. La curiosidad premiada. Autora, Fernanda López de Almeida. Mariana era una niña muy curiosa. ¿A dónde vas? ¿Qué llevas en el maletín? No seas entrépita, Mariana. La cocinera no podía trabajar en paz. ¿Qué hay dentro de esa olla? ¿Por qué lloras cuando picas cebolla? ¿Cómo se hacen las caraotas? Mariana, vete a freír monos. Las visitas tampoco escapaban a las preguntas de Mariana. ¿Por qué tiene un pelito en la verruga? ¿Por qué tiene un diente de oro? Doña Josefina se puso furiosa con la pregunta de la verruga. Niña, no seas malcriada. Los padres de Mariana ya no soportaban mal. Mamá, ¿con quién estás hablando? Mariana, vete a jugar, por favor. Papá, ¿por qué estás en pijama azul? No sé, no sé por qué estoy en pijama azul. La maestra estaba desesperada. Recojan sus cuadernos. ¿Por qué? Por fortuna, Doña Benita vivía cerca de Mariana. Doña Benita era una maestra ya viejecita. Por fuera, porque por dentro Doña Benita era muy nueva. Todos le pedían consejo. Para una uña encajada, ¿qué recomienda la señora? Andar descalza. Mi hijo vive con un chichón en la cabeza. ¿Qué hago? Pues nada. No ve que así se ve más alto. Un día, Mariana ya había hecho más de 200 preguntas. La mamá estaba extenuada. Ya sé, voy a pedirle su opinión a Doña Benita. Pues, y le contó todo. Muy simple. Su hija sufre de curiosidad acumulada. La mamá se llevó un susto. ¿Y eso es grave? ¿Puede? ¿Depende? Puede llegar a ser muy grave si nadie responde a sus preguntas. ¿Verdad, Doña Benita? ¿Verdad? La niña se va tapando con preguntas sin respuesta y un día puede explotar. ¡Oh! ¡Qué horror! Pobrecita mi hija. Pero hay un remedio para eso. ¿Y cuál es? Comenzar a responder sus preguntas. La mamá se fue a casa y le contó todo al papá. Y comenzaron a responder siempre la verdad. Mariana pasó días y días haciendo preguntas sin parar. ¿Dónde estaba el sol cuando era de noche? ¿De dónde fue que yo vine? ¿Qué es un arcoiris? ¿Qué hace el viento ventar? Doña Benita explicó. Así pasa. Primero ya tiene que gastar su curiosidad acumulada. Después va a preguntar poco a poco. Y así fue. Mariana comenzó a hacer menos preguntas por día. Pero las preguntas se fueron haciendo más difíciles. ¿Por qué la rosa primero está cerrada, después es flor y después se muere? Los padres corrieron a casa de Doña Benita. No sabemos contestar. Entonces empiecen a preguntar ustedes también. Pero Doña Benita, nosotros somos grandes. ¿Y qué importa? Yo soy vieja y sigo preguntando. Todo cambió en aquella familia. Mariana preguntaba, ¿dónde se acaban las estrellas? Y su papá respondía, no sé, pero podemos preguntarle a un astrónomo. Fueron todos al observatorio hasta el hermano menor de Mariana. El astrónomo, muy contento, les contaba todo. Estoy comenzando a sospechar que después del cielo hay muchos otros cielos. Las personas que hacen cosas tienen mucho que contar. El jardinero del jardín botánico respondió a muchas preguntas de la familia. Mariana, este arbolito va a ser un árbol enorme y vivirá más de 100 años. El cuidador de los animales del jardín zoológico también respondió. La trompa del elefante también es su nariz. En la casa, Mariana hizo mil descubrimientos. ¡Ah, Mariana, ya sabes hacer caraota! Y lejos de la casa, Mariana descubrió otras mil cosas. El papá le dijo a la mamá, no sabía que vivía en un mundo tan interesante. Ni yo. Qué bueno fue tener una hija curiosa. Creo que merece un premio. Fueron a preguntar a doña Benita qué premio debían darle. Ella ya recibió su premio hace mucho tiempo. Sí, señor. ¿Cómo? ¿Cuándo? Los padres estaban intrigados y al llegar contaron todo a Mariana. Claro, ya recibí mi premio. El premio de vivir en un mundo interesante. Más nada. Y les parece poco. Definitivamente la gente grande cree que solo son premios los que se tocan o se comen. Y entonces la gente iba a ver a doña Benita. Para la falta de curiosidad, ¿qué me aconseja la señora? Fácil ponerlo patas arriba para que la curiosidad baje hasta la cabeza. Seguro que está en el dedo gordo del pie. Gracias por escucharme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog. LeninWilhelm.com Gracias por ver el video.